Noticias del Táchira Ante la alteración en la seguridad, control, fundamiento y operatividad del sistema penitenciario también tuvimos una amenaza allá en Santana una cantidad de personas se reunieron en frente del CPO cantaron el hilo nacional posteriormente se disolvieron y se fueron pero lo que están es marcando algunos elementos tales como capacidad de movilización, de concentración y capacidad de dispersión y horarios ante esa situación, ante esa amenaza el centro penitenciario de accidentes también fue reforzado y habrá despliegue militar en los alrededores, en las yacencias y en todo el sector de manera tal de detectar y neutralizar cualquier amenaza terrorista que quiera potenciarse para vulnerar la tranquilidad de ese centro penitenciario y obviamente ante la guerra económica también están desplegadas las unidades y las diferentes instituciones de forma tal de neutralizar cualquier amenaza por otro lado hay un gran despliegue militar en la zona norte en la zona fronteriza hay más de 300 hombres que llegaron en apoyo de unidades, tropas de la Fuerza de Acción Especial haciendo operativos, haciendo incursiones, haciendo fijación de objetivos importantes, tácticos que permitan la desarticulación de los grupos que al margen de la ley quieren generar terrorismo y caos en el estado Táchira Noticias del Táchira